No sé ni siquiera cómo fue Que me di contigo a contrapié En la escalera del adiós Cuando por mi corazón eras ya un recuerdo gris Tan alterado como tú Más agitada, más que yo Ninguno se atrevía a hablar Nos mirábamos sin respirar Más delgada, más rubia, mucho más Super atractiva, ¿cómo estás? Princesa, sé cada lunar De los muchos que hay en tu geografía ¿Cómo estás? Amor Tus ojitos gritan, muérdeme Pones la boquita como un pez Aunque ya sé Que tienes más peligro que aún has dado Entro al trapo, me has matado Soy débil y volveré a sufrir Juras que eres mía, no es verdad Muero por quitarte de a poquitos la camisa Tu sonrisa debe ser mortal Mañana tendré que llorar Más delgada, más rubia, mucho más Super atractiva, ¿cómo estás? Princesa, vuelvo a caminar Cada pliegue que hay En tu geografía ¿Cómo estás? Amor Más delgada, más rubia, mucho más Super atractiva, ¿cómo estás? Princesa, sé cada lunar De los muchos que hay En tu geografía ¿Cómo estás? Amor Más delgada, más rubia, mucho más Super atractiva, más rubia, mucho más Super atractiva, ¿cómo estás? Sé cada lunar De los muchos que hay En tu geografía ¿Cómo estás? Amor 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 Gracias.